Música Música Por cuánto me lo das Por cuánto me lo das Por qué te empezó Ya bájalo de ahí Ya no se puede Ya bájalo de ahí Ya no se puede En donde te lo das En la cocina En donde te lo das En la cocina Y cuando me lo das Se puede y viene Y cuando me lo das Se puede y viene Paso de la sanduola Vamos bailando ya Son de cariñete Toma mojito Paso de la sanduola Vamos bailando ya Son de cariñete Toma mojito A unarse Del ritmo Vamos Saludos Saludos A la gente a los abiertos Saludos Saludos Te ha bájalo de ahí Ya no se puede En donde te lo das En donde te lo das En la cocina Y cuando me lo das Y cuando me lo das Se puede y viene Y ese es el sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!